Debido a las reiteradas inasistencias del consejero regional Martín Espinal a las concesiones de consejo que se programan cada año, un grupo de consejeros estarían solicitando su vacancia, así lo manifestó Juan Chuis Villanueva, vicepresidente interino de la región Ancash. Bueno, yo no quisiera dar mayores detalles sobre la investigación ya de los consejeros porque eso corresponde al consejo regional y no me parece un poco ético como parte del ejecutivo ahora que pueda dar opinión. Es una instancia que he respuesto mucho. El día de hoy hay una sesión extraordinaria que incluso ha sido solicitada por un grupo de consejeros. Ha solicitado un grupo de consejeros para ver el tema de la vacancia que en su momento se recomendó que la secretaría del consejo regional inicie el proceso, pero hoy está como segundo punto de la agenda, es solamente determinar dentro de la ley. El consejero no habría justificado sus faltas, por ello la secretaria del consejo regional le estaría iniciando el proceso para ver su vacancia del cargo. ¿Qué habría sido? Sin asistencia. La norma dice cuatro inasistencias alternadas al año o tres consecutivas, automáticamente nos generan vacancia. Entonces creo que es un tema que tiene que analizar ya los consejeros. Hasta donde yo dejé la asistencia al consejo regional y por lo menos su inasistencia no estaba justificando dentro de la ley. Uno cuando, para justificar nuestra inasistencia tenemos que justificar si es que hemos hecho, es por motivo de viaje, por tema de salud o una cita judicial ese día, entre otros, ¿no? Y por lo tanto, por decir, estoy impedido, estoy impedido, ¿por qué? Asimismo, Chuis Villanueva se refirió sobre el reclamo de los trabajadores del terminal portuario de Chimbote, quienes estarían solicitando la salida de Jorge Manchero Rendón de la gerencia del puerto. Bueno, el señor Jorge Manchero, mediante sesión del directorio de la Autoridad Portuaria Regional, ha sido en todo caso ratificado que siga desempañando la función como gerente del terminal marítimo portuario. Es por encargatura, ya en todo caso, fin de mes ahí en la nueva, o próxima sesión del directorio terminará. Si siguen prorrogando su licencia o no, creo que hay un conflicto ya con los trabajadores. Ha habido una reunión el día lunes, y lo que puedo señalar, en todo caso, creo que el presidente Senón Ayala ha quedado a reunir cinco veces el día 31 de este mes en Chimbote, ahí resolverá.